El mandatario estatal de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardón, aseguró que las actividades realizadas por el Chantolo en tu ciudad resultaron en un éxito total, pues aseguró que más de medio millón de potosinas y potosinos las presenciaron. La verdad es que fue un éxito total el tema del Chantolo, es una festividad que nunca había tenido la ciudad y yo creo que fue obedece a lo que les he venido comentando. Todo lo que hacemos es en base a estudios primero, no podemos hacer cosas como el borras a la Ventón, yo se los comenté, se hizo un sondeo donde 8 de cada 10, incluso en unos lugares 7 de cada 10 potosinos no conocían lo que era el Chantolo, la festividad del Chantolo, entonces era importante traerlo y que vean cómo se celebra el Día de Muertos en otras partes del estado. Aunque aún no hay una cifra exacta sobre la derrama económica que dejó el Chantolo en tu ciudad, aseguró que la parte hotelera registró movimientos positivos. Yo creo que hoy todavía se va a ver algo más de movimiento, yo creo que ya mañana les puede presentar turismo y cultura, pues ya cifras reales, lo que sí es que en el tema hotelero pues sí se llenó, estuvo lleno hoteles, o sea volvimos a darle vida a la ciudad después de salir de la pandemia que estuvo horrible. Adelantó que para los próximos años se espera que esta celebración se extienda a los siete barrios que tiene San Luis Potosí. Cada año vamos a invitar a diferentes municipios que vengan en todos estos seis años a transmitir el tema de comparsas, el tema del Chantolo en San Luis Potosí y bueno vamos a ir creciéndolo, vamos a ir llevándolo ahora a los barrios, el próximo, ahora fue muy rápido, nos agarró muy rápido la entrada, pero bueno se trata que el próximo año podamos hacerlo en los siete barrios, el tema del Chantolo y empezar a crecer la festividad en toda la zona metropolitana pues hasta que la adoptemos. Aunado a ello, Gallardo Cardona sentenció que habrá mano dura en el tema de ambulante y plantones que afectan la imagen del centro y el desarrollo de este tipo de actividades. Bueno, hemos estado tratando ya de regular el ambulantaje, queremos un centro histórico limpio, ordenado, pero sobre todo que la gente venga y vea lo bonito que es el centro, no se disfruta igual con el ambulantaje, no se disfruta igual con los plantones, vamos a terminar ya con eso, va a haber mano dura, la verdad es que la ciudad, yo se los dije, necesitaba orden, mano dura y la va a tener, vamos a tener mano dura, queremos que el centro sea para los tres millones de potosinos y no para unos cuantos. Con edición de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.